José Rivera se mostró emocionado tras golazos ante Liga de Quito. Soñé con este momento palabras emotivas del goleador Crema tras darle una victoria agónica en su debut en la Libertadores. Bienvenidos a todos a un video más aquí en Gol Viral. Arrancamos con toda la información deportiva en el canal. Tunche Rivera sobre sus goles en triunfo de universitario ante el EDU. La verdad, lo soñé. El delantero de universitario de deportes indicó que está muy feliz por el triunfo que logró para su equipo por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, dijo no creerse titular y que continuará trabajando para contribuir al club. José Rivera, delantero de universitario de deportes, señaló este martes que soñó con que iba a marcar en el partido por la Copa Libertadores en el que el cuadro Crema se impuso Liga Deportiva Universitaria LDU de Quito por dos goles a uno precisamente con dos goles de El Tunche. En declaraciones a la prensa, el delantero señaló que está muy feliz por haber marcado los goles de la victoria e indicó que continuará trabajando para que su carrera crezca y así contribuir a su actual club. Muchas gracias, una noche soñada para mí y mi carrera, muy feliz la verdad. La verdad, lo soñé. Siempre me pasa eso. Vengo con la ilusión de seguir creciendo en mi carrera y estoy trabajando para eso, espero seguir así, señaló. No se cree titular. Asimismo, sostuvo que no cree que haya asegurado la titularidad en el cuadro Crema de cara a lo que resta por la fase de grupos de la Copa Libertadores y precisó que lo que le importa es seguir contribuyendo al equipo. La verdad no me siento titular porque tengo mis compañeros El Orejitas, Dorregaray y a Christopher que también están peleando algo. Creo que todos necesitamos una oportunidad de jugar y la verdad yo estoy feliz por ayudar a mi equipo y por sumar. Dijo, triunfo Crema en Libertadores Universitario de Deportes venció 2-1 a LDU de Quito en un partido jugado en el Estadio Monumental U-Maratón por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los dos tantos fueron anotados por José Rivera, a quien ya le habían anulado un primer gol durante los primeros 45 minutos del encuentro, mientras que por la visita marcó Lionel Quiñones. Ahora, el cuadro Crema deberá viajar a la ciudad de Barranquilla, en Colombia, para enfrentar al Junior por la segunda fecha de la fase de grupos de este torneo continental. El encuentro se disputará el próximo martes desde las 9 de la noche, hora peruana. Muy bonito para mí y nada, me siento muy feliz. Sí, es una noche soñada que el jugador no quisiera debutar en Libertadores de titular y anotar dos goles. Creo que es algo muy bonito en mi carrera que me está pasando. Sí, pudo ser tres, pero son dos los que cuentan y nada, lo importante es que se ganó, se sumó a tres. Y ahora vamos. Y en el segundo momento, la motivación es un poco larga. Una motivación es la selección, ¿no? Una motivación es la selección, ¿no? Claro, tengo que seguir trabajando para eso. La selección es lo más bonito que un jugador puede pisar. No quiero desaparecer, quiero mantenerme ahí. Quiero que el profesor me vuelva a tomar en cuenta. Y para eso solo me queda trabajar y demostrar en campo mi trabajo. Se ganó el topo importante de Libertadores, un equipo que venía a ganar Sudamericana. Sí, es un equipo muy fuerte, un equipo campeón, que ha campeonado el año pasado. Pero hoy se mostró de que estamos hechos como equipo. Sumamos de tres, que es lo más importante. Y ahora, cuando empiece la tierra, vamos a seguir trabajando y ahora ver el partido que se nos viene. ¿Cuánto significa este empuje de la hinchada para tu persona, José? Para mí mucho, la verdad. Con todo su cariño que me hacen llegar, sus palabras, cuando me ve la gente, cuando estoy afuera. Me comienzan a gritar, me comienzan a dar palabras de aliento, me aplauden. Y eso es muy bonito para mí, eso significa un montón. Y hace que quiera seguir trabajando más aún todavía. ¿Tu familia debe ser la más feliz, José? ¿Tu familia debe ser la más feliz? Sí, no me he comunicado todavía, pero yo me imagino que deben estar bailando en mi casa. ¿Para qué es tu casa? Deben estar en mi casa. ¿Qué debe estar bailando? ¿Qué ritmo? La cumbia. Mi papá, ahorita justo acabo de ver un video y él está viajando, porque es transportista. Y justo me mandó un video de que estaba escuchando música. Cuando viajamos con él en su carro, siempre escuchamos esas músicas. Y me mandó feliz, feliz por mí. Y me imagino que está llorando en la ruta. Ahora, ¿por todo este momento te gustaría quedarte muchos años universitarios, José? La verdad que apunto a otras cosas en mi carrera. Amo universitarios, pero quiero seguir creciendo, la verdad. Estranjero. La verdad que sueño con eso. Ahora, José, cuando uno anota esos dos goles, de la magnitud que lo hiciste, según a Libertadores, ¿qué se te vino a la mente? ¿Qué se te vino a la mente en ese momento? ¿Pensaste tu comienzo? ¿Pensaste en las cosas bonitas que te pasaban de chico? Solo pensé que era un sueño, que iba a abrir los ojos y de repente todo iba a desaparecer. Pero, y compañeros me decían, levántate, que no es un sueño, es un sueño. ¿Qué te dijo cuando te anulan el primer gol? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te motivaste para seguir intentándolo hasta conseguir los otros dos goles? Por mis compañeros, en las orejitas. Me dijeron que tenía que seguir, que no me tenía que estancar en eso. Y que se me iba a abrir nuevamente. ¿Cuánto influyó, Fabian Bustos, en tu persona, José? Más que él, yo mismo, también agradezco a Eric, el coach que estuvo acompañándonos. A nosotros, ahora está en la selección. Él es una persona muy fundamental en mi vida, porque me ayudó un montón. Hizo que pensara en mí, que pensara en que tenía que seguir trabajando. Porque hubieron momentos difíciles que no salía lista, que no jugaba. Y ante todo eso, tenía que seguir trabajando y tenía que ser fuerte mentalmente. Y él me ayudó bastante. ¿Seguir en la lucha? Porque todavía esto recién empieza, ¿no? O sea, no creérsela, como se dice. No, no, claro que no. Es un lindo comienzo, sí, pero no es para creérsela. Lo empieza en la tierra y a seguir trabajando, no todavía otra vez. ¿Cuánto ganó Universitario por la victoria ante LDU de Quito por la Copa Libertadores 2024? Universitario venció a LDU de Quito por la fecha 1 de la fase grupal de la Copa Libertadores 2024. De esta manera, el club obtendrá una importante suma de dinero. Universitario consiguió imponerse por 2-1 ante LDU de Quito por la Copa Libertadores 2024. A raíz de este resultado positivo que obtuvo por el grupo D, el club merengue obtendrá una suma importante de dinero. De hecho, por este destacable triunfo, la U obtendrá 330 mil dólares. Además, el equipo sumó tres puntos importantes en la fase grupal y de momento se perfila como uno de los favoritos para clasificar a octavos de final. Es importante tener en cuenta que el elenco crema empezó el partido perdiendo en el primer tiempo. No obstante, la escuadra de Fabián Bustos logró darle vuelta al marcador en la segunda mitad con un doblete de José Rivera, la indiscutible figura del partido. Universitario sacó un magnífico triunfo ante LDU de Quito tras ganar 2-1 con doblete de José Daniel Rivera. Precisamente es el Tunche quien se hizo figura y llamó la atención de un importante goleador sudamericano que destacó su llegada y presente con el cuadro crema. ¿Qué dijo y de quién se trata? Resulta que el máximo goleador histórico del fútbol peruano, Sergio Ibarra, decidió dedicar un post a José Daniel Rivera tras su doblete con Universitario de Deportes. El popular Checho utilizó sus redes sociales para destacar el crecimiento futbolístico del jugador crema. El Tunche legó escondido a la U, era el cuarto delantero, Cabeza Gacha fue peleando. Hoy para mí y para muchos es el titular porque los goles lo dicen, me hace acordar a alguien, señaló el recordado delantero que pasó por universitario en la década de los 90. Como se sabe, el empeño de José Daniel Rivera fue notorio, pues nunca se vino abajo a pesar de que le anularon un gol por falta previa de segundo portocarrero. El delantero con orígenes amazónicos selló un doblete ante el histórico portero Alexander Domínguez. Próximo partido de universitario en Libertadores, el próximo partido de universitario en la Copa Libertadores, es ante Junior de Barranquilla en el Metropolitano Roberto Menéndez en Colombia. Este juego será el 09 de abril por la fecha 2 del torneo continental. Y bueno, así nos despedimos con un video más aquí en Gol Viral. Agradecemos su fiel sintonía y el haber llegado hasta aquí. Recuerda que suscribirse es gratis, nos vemos muy pronto.